Tienen sentado a don Enrique de Santiago, Romero, natural de Madrid, de profesión, la defensa de los intereses de las FARC, es decir, de los narcotraficantes, de los secuestradores y de los violadores de menores en Colombia. Enrique de Santiago, secretario general del Partido Comunista y mano derecha de Iglesias, o al revés, no lo sabemos. Lo dice la DEA, la Organización Antidroga de Estados Unidos, que considera las FARC, junto con el cártel de los soles de Maduro y sus militares, la mayor organización de tráfico de cocaína del mundo. A la vista de las alusiones personales, quería dejar constancia, en primer lugar, de que es un honor haber participado en un proceso de paz que ha merecido un premio Nobel de la Paz. Y, en segundo lugar, para acreditar las falsedades vertidas, si se podía incorporar al acta el informe de la DEA del año 2019. Nada más. Gracias. Gracias, señor Santiago.